Amantes y apasionados de la ciencia jurídica, desde el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez le saluda cordialmente el doctor abogado Mauri Rojas. Asumir la responsabilidad voluntaria de generar un punto de vista no solo distinto, sino también actual y fresco en reconocimiento a la labor jurídica que efectúan los abogados de hoy. Es decir, tratar el tema concerniente al debido proceso y efectuar un discernimiento claro, objetivo y completamente normado haciendo uso incluso de una variedad de doctrinas e instrumentos legales nacionales e internacionales que respalden el proyecto. En este sentido, logré un acercamiento sincero y ajustado a las realidades jurídicas sobre cómo realizar una espléndida interpretación sobre el debido proceso desde una perspectiva completamente reflexiva y crítica dado a la práctica. Debido a lo anterior, quiero invitarles gentilmente a participar del evento formativo denominado Fundamentos Jurídicos del Debido Proceso en Venezuela, donde estaré abordando su vinculación con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados internacionales, el derecho a la defensa y por si fuera poco, la estrecha relación con la jurisprudencia venezolana. Te aseguro que al finalizar este maravilloso caminar por la ciencia jurídica, te habrás apropiado de un conocimiento valioso que fortalecerá aún más tu praxis como profesional del derecho. Espero que te matricules en esta área del saber jurídico y formes parte de la comunidad de abogados exitosos. Las inscripciones están permanentemente abiertas. Puedes contactarme a través de los números telefónicos que ves en pantalla y suscribirte a mi canal para de esta manera estar enterado de las últimas tendencias en cuanto a formación jurídica. Éxito, te espero. Chao.